A la palabra. Nuevamente tenemos un avance modesto, estamos ya en los 8 mil 463 millones de pesos dispersados, con un monto de 338 mil beneficiarios. Estamos ya con las bases de datos, pero insistimos, estos días son muy complicados para la dispersión, porque no queremos contagios, no queremos que a los microempresarios que estamos ayudando estén afectados por un tema de salud.